Música En esta ocasión, dedicado a la rama de arte y a la vida y obra de nuestro compañero académico Augusto Ferrer Dalmao, un famoso pintor. Tiene la palabra la Ilustrísima Señora Doña Edadia Bordeja Nietzsche para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 28 de mayo de 2021, recogida en el acta número 366, se acordó la intervención de la Ilustrísima Señora Doña María Fidelbo Casares, doctora en Historia. Debido a las circunstancias sobrevenidas, se acordó incluir en la programación del presente curso 2022-2023 su conferencia titulada Simbros e Iconografías de Identidad Nacional, Augusto Ferrer Dalmao, el pintor de las batallas. Será presentada por el Ilustrísimo Señor, don Juan Antonio Lobato García, académico de esta, donde desempeña el cargo de vocal de artes en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el Ilustrísimo Señor, don Juan Antonio Lobato García, para presentar a la conferencia. Queridos compañeros académicos, señoras y señores, queridos amigos. Augusto Ferrer Dalmao es miembro de nuestra Academia desde enero de 2020. Nuestra Academia es una afortunada por contar con uno de sus correspondientes más ilustres. Pero es que Augusto también es un hombre afortunado. Y lo digo porque Augusto Ferrer Dalmao tiene entre sus aviados más leales a la doctora María Fidalgo Casares. Son muchos los factores que incluyen para que una obra de arte y un artista sea lo suficientemente conocida y reconocida. Lo primero es que la calidad sea indiscutible. Que los trabajos evidencien mérito y talento. Algo que lleve al pintor a poseer lo que se llama carisma de un estilo. Este es el caso de Ferrer Dalmao. En un pintor lo primero que tiene que haber es un estilo. Un estilo propio. Que lo haga reconocible. Identificable. Sin género de dudas. Que lo diferencie completamente de los demás. Pues bien, cuando se alcanza ese estilo propio, ya podemos hablar de marca. Una marca propia. Un auténtico registro. Un sello inconfundible que nos permite decir, esto lo ha hecho Ferrer Dalmao. Una vez que se alcanza ese estilo, viene el tercer factor determinante. La fama. Por lo tanto, estas tres palabras, estilo, marca y fama, son los tres vértices de un triángulo que constituye la base del éxito y el reconocimiento público para un pintor. Pues bien, el estilo y la marca vienen directamente de la mano del artista, por su buen hacer. Pero la fama no. La fama requiere algo mucho más importante. Algo tan importante como es la difusión. Una buena difusión. Que llegue a cuanta más gente, mejor. Pero sobre todo, a ese público concreto al que va dirigida. Que habría sido de la obra de Van Gogh si hubiese permanecido guardada en un sótano durante todo este tiempo. Y acariciese ahora. Probablemente sería la de un pintor más. En una playa de buenos pintores. Pero la difusión la hizo su hermano Teo. Cuando publicó las más de 700 cartas que el pintor en una cia gavila le fue escribiendo poco a poco. Hasta publicarlo en un famoso libro que conocemos los amantes del arte que se llama Cartas a Teo. La difusión de su obra viene desde entonces. Hoy todo el mundo conoce a Van Gogh. ¿Cuántos grandes artistas existen sin que nadie los conozca y permanezcan en el anonimato más absoluto? Pues centenares. Algunos de ellos llegarán a ser reconocidos después de muertos, pero la mayoría no. Es por eso también por lo que decía que Augusto Ferrer Dalmau es un hombre afortunado. Porque su mérito indiscutible es ya reconocido en vida. Siendo uno de los más prestigiosos pintores españoles y sin dudarlo el mejor pintor de batalla. Como diría su amigo y escritor Arturo Pérez Reverte. En él se reúnen los tres vértices del triángulo. Estilo, marca y fama. El estilo y la marca son inconfundibles en sus cuadros. Todos amparados en un virtuoso trabajo de investigación para cada uno de ellos. Retratando de un modo magistral la historia militar española desde sus orígenes hasta nuestros días. No sin cierto lirismo. Pero ¿y la fama? Como ya les digo, la fama aparece cuando la difusión de una hora de calidad indiscutible se hace de la manera adecuada. Y es aquí donde surge la protagonista de esta tarde en nuestra academia. Aquí es donde aparece la figura de María Fidalgo Casares. Una profesional de la historia del arte que ha sabido encarnar como nadie la trascendencia de la pintura en este pintor. La doctora Fidalgo forma un dueto catalizador con Ferrer Dalmado. Yo diría que un envidiable tanden perfecto. Basta con leer algunas de sus páginas del magnífico libro El pintor de batallas para darse cuenta de ello. Un libro imprescindible para cualquier amante de la pintura en el que más del 80% lo ha escrito ella. Una obra que merece la pena, que llama la atención, con una iconografía excelente y una correlación muy lograda entre textos e imágenes. Y es que la pintura militar española está bastante estancada. Muy pocos pintores se han ocupado de este género. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar una relevante muestra de ello, generalmente con retratos de reyes y emperadores victoriosos, con sus uniformes de gala, como los de Viziano, o escenas tan dramáticas como las de Goya en los horrores de la guerra por los acontecimientos del 3 de mayo. Muchos años después aparece Ferrer Dalmau, que si se fijan no pintan a los causantes de las guerras. Ferrer Dalmau no pinta a los que originan las guerras, pinta a los soldados que la sufren y a los que participan en ellas. Y bien a la clara nos muestra que la milicia no es más que una religión de hombres honrados, como recogen los versos de Calderón. Un tándem perfecto, les digo. Ambos, Augusto y María, se esfuerzan al máximo en el rigor histórico. Augusto con la pintura, María con el texto. Es más, diría yo, María Fidalgo explica mejor los cuadros que el propio pintor. Y me explico yo ahora. Bien es sabido que siempre se ha dicho que cuanto menos se explica un cuadro, mucho mejor. Claro que es cierto que una pintura debe de hablar por sí sola, pero eso en la pintura de Ferrer Dalmau se da por descontado. Pero si además el correlato histórico que narra la pintura se acompaña de una explicación relevante, ni que decir tiene que el resultado contribuirá, sobremanera, a sacarle un mayor partido al cuadro. Es evidente. Una explicación versada de las obras hará ubicar al espectador en el momento histórico que narra el pincel. Las armas, los vestidos, los escenarios de cada época, todos son representaciones veraces. Las explicaciones enriquecen y complementan, ubicando los cuadros en el espacio y el tiempo representado. Esta es la gran labor de la historiadora que hoy está aquí con nosotros. La doctora Fidalgo cuenta como comprenderán con un amplio currículum. Le señalaré el resumen del resumen del mismo. Es ferrolana de nacimiento, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, diplomada en Genealogía y Nobiliaria por el Instituto Ortiz de Zúñiga, suficiente investigadora en la Universidad de Sevilla con sobresaliente cum laude, doctora por la Universidad de Sevilla en Historia del Arte, ponente en la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Santander, durante más de 30 años alumnos de bachillerato en Andalucía han recibido sus clases, actualmente titular en el Instituto Fernando Herrera de Sevilla, ciudad donde tiene fijada su residencia, pero además ha contribuido en una importante labor investigadora en pintores como Velardo Miguel, que fue objeto de su tesis doctoral, ensayos sobre la movida artística en la España de los años 80, y puede considerarse la máxima autoridad que hay en España sobre la obra del ilustrador español Juan Ferrandis, que todos conoceréis, tal vez el ilustrador más difundido en el siglo XX. Es autora de un amplio estudio sobre la iconografía artística del general Menacho, el célebre gaditano que falleció en la Batalla de Badajoz, y sobre todo, y por el que está ahí aquí con todos nosotros, que es por ser un líder de todo un equipo de comunicación, redacción y publicaciones de textos del pintor de batallas. María está considerada en la actualidad la máxima especialista en la pintura de Augusto Ferrer Dalmau, es la comisaria de sus exposiciones. Ha publicado más de un centenar de trabajos escritos sobre su obra en distintos medios y más de 120 conferencias al respecto. Como es lógico, será una de las figuras principales docentes del máster de pintura histórica que promoverá la Fundación Ferrer Dalmau a partir del año 23-24. Entre otros premios y distinciones, la doctora Fidalgo es socia de honor del Círculo Europeo de Bellas Artes, miembro correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia, y este año, en el 2022, ha sido galardonada con el premio de Periodismo y Literatura Camilo José Cela. Ese ha sido en programas documentales de radio y televisión, le han podido ver en programas culturales de Onda Cero, Canal Sur, Radio y Televisión Gallega, abordando principalmente aspectos históricos en general y de la milicia en particular. En 2013, inicia su actividad como columnista y analista cultural en la prensa escrita y digital, tales como Mundiario, ABC, Ya, Faro de Vigo, Sevilla Información, etc. Participa junto a ilustres escritores como Javier María o Ramudena Grande, recientemente fallecidos, Juan Eslava Galán, Juan Manuel de Prada, o el propio Pérez de Verde, en la famosa y prestigiosa revista literaria de habla hispana, Zenda. Aparte del ya citado texto del pintor de batallas, es autora también de varias obras dedicadas a la pintura del artista. En la actualidad preparo un libro sobre el escultor Salvador Amaya, así como prólogos y coautorías en diversas publicaciones relacionadas con el arte. Doctora Fidalgo Casares. María, bienvenida a nuestra academia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por venir. Prometo que podáis llegar al Real Madrid, que es a las nueve. Prometo no extenderme mucho, pero creo que la pasión lo merece y ver a Ferreira de Albao siempre es un paseo por lo mejor de la pintura. Muchas gracias a la academia por haberme invitado. Pero bueno, yo en San Fernando me siento como en casa, soy de Ferrol. Con lo cual no tengo más que decir. Siendo de Ferrol me siento aquí como en casa. No sé si es la mejor componente que vais a oír, pero más bonita que esta, pocas. Eso lo puedo asegurar. Y bueno, qué mejor del cartel. Mira qué cartel me han hecho. Qué cartel. Con ese cuadro y bandera que estuvo aquí en San Fernando tanto tiempo, habéis hecho buen cambio, con el glorioso. Pero este era especial. Este era especial. Además, aunque no se ve esa bandera que tanto nos identifica, que en ese cuadro, además, pues yo creo que lucía con luz propia, porque la bandera es uno de los símbolos que nos representan como españoles. Muchos patriotas cada vez que nos sentimos muy emocionados con la bandera. Pero desgraciadamente España es el grupo de los países que más se la desprecia, se ningunea, se la oculta. Incluso en algunas regiones de España ya mejor ni hablar. ¿Qué pasa con nuestro himno? Pues casi un poco lo mismo. Los patriotas, cuando lo oímos, y además fuera de contexto me pasa, además me enteré el otro día, por cierto, que eso de poner la mano, que eso lo ponían los españoles hace 100 años, que eso nos parece muy americano, pero eso por lo visto habría que resucitar esa costumbre. Pero es verdad que el himno genera en algunas regiones pues lo mismo, ningún eo, desprecio. La religión, la religión atacadísima, aparte de la idiosincrasa española, aunque afortunadamente la religión es verdad que España cae de menos católica, pero las costumbres religiosas son súper potentes. De hecho, el turismo penitencial, que se llama ahora, la Semana Santa, se arrastra más gente que nunca. Y el 99% de los españoles siguen poniendo nombres católicos a sus hijos. Y la gente que se casa de blanco en las bodas civiles sigue optando por el blanco. O sea que todavía lo que es las costumbres religiosas sí que siguen, menos mal. Luego la lengua, que vamos a ver de la lengua. Es el único país donde la lengua oficial, la lengua que no reconoce la declaración de derechos humanos, está perseguida, perseguida oficialmente en varias comunidades. Es la única nación del mundo donde la lengua oficial no es la oficial para los topónimos. O sea, una cosa casi surrealista. Y luego la historia común. La historia común que nos une como españoles, hoy se le llama el relato. No se lo habéis oído mucho, lo del relato, relato, relato. No tiene relato. ¿Nos tenemos que inventar un relato? No tenemos relato. Pero claro, es que el relato necesita imágenes del relato. Y España ha tenido muy pocas imágenes del relato. ¿Cómo es posible que España, con lo que hemos ido, tengamos tan pocas imágenes de ese relato que nos une como españoles? Pues, muy sencillo. Hoy esto es lo que nos representa. Si queréis, podéis bajar la luz. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Hoy muchas veces con imágenes como estas, como nos sentimos españoles. Cuando gana Nadal, cuando hay un partido de fútbol, o incluso en nuestra Semana Santa. Cuando salen los pasos, hoy toca el himno español, la marcha real. La verdad es que es de las cosas más emocionantes que con españoles nos puede. Pero eso nunca fue así. ¿Por qué España no tenemos esa pintura de historia, de batallas? Tenemos, pero muy poquita, muy poquita. ¿Pero eso por qué? Pues muy sencillo. Porque normalmente la pintura de historia era propaganda. Propaganda de las naciones, de los grandes que eran, de los potentes que eran. Entonces no necesitábamos eso, si éramos dueños de norte a sur y de este a oeste. Que a España no le hacía falta ninguna propaganda. Era una evidencia empírica lo que teníamos. No nos hacía falta hacernos propaganda. Pero es que, otra cosa. Nuestros gobernantes eran tremendamente católicos. Ya sé que hoy cuesta, con el presentismo, cuesta imaginar que esta gente, los católicos de antes, eran el motor de su vida. Entonces nuestros reyes españoles, que eran monajas católicos, entre la vanidad, el autobombo y el representarse muy victoriosos, había una frontera muy difusa. Entonces tampoco nuestro Felipe II, hay más que verlo de negro. Nuestros reyes son, no hay más que pedirle un rey. Pero que huyeron un poco de esa imagen de autobombo de otras naciones, porque la vanidad tiene una frontera muy difusa. Luego justificar nuestro poder. Nosotros no teníamos nada que justificar. Todos nuestros territorios eran o bien por herencia, o bien por justificación papal, que era la máxima autoridad del mundo mundial. O sea, que nosotros no invadimos nada que no fuera de forma violenta. O fue por una concesión de papa, que en esos tiempos era la máxima autoridad, o era por derechos legítimos de sucesión. Pero la pintura religiosa nos definía como nación. Si íbamos al Museo del Prado, que el 90% es pintura religiosa, es España el Museo del Prado. Tú vas a la National Gallery, o vas a Louvre, a irnos a esas naciones, pues es una historia de un saqueo, de unas expansiones, pero tú vas a una sala del Museo del Prado y miras a todas partes, y tú ves España. Porque la religión era parte consustancial a nuestra propia existencia. Yo sé que es complicado para la gente joven entender eso, pero es que era así. Era el motor de ser español, el ser católico. Y luego la identidad nacional. Esto de la identidad nacional, esto es tremendo, tremendo, porque esa identidad nacional... O sea, es que España nunca le hizo falta... Yo entiendo que Italia, que tenía dos telediarios de nación, bueno, fijaos a Biden antes de ayer, felicitando a Italia por el discurso en toda América, que ya es el colmo, que fue lo que río. Yo entiendo que Alemania e Italia tuvieron que tener una historia de nación, pero entonces, ¿qué historias tenemos desde Pelayo? hasta desde los principios. No nos hacía falta justificar nuestra identidad. Aún así, tenemos ejemplos fantásticos de pintura de historia, muy poquitos, pero muy potentes, como este cuadro maravilloso de la rendición de Beda, o este que se cree que es el primer cuadro moderno de la historia de la pintura, que es el fusilamiento del 13 de mayo en El Príncipe Pío. Pero tenemos muy poco más, muy poco más. No, poquito más, muy poquito más, pero hasta que apareció esta señora, esta señora, Isabel II, aquí la tenemos, yo a mis alumnos siempre les pongo la fotografía original de ella porque tuvo la mala suerte de que apareció la fotografía en su reinado. Entonces, claro, la gente vio cómo era de verdad. Esto es una fotografía de verdad de Isabel II. Pero bueno, fue una monarca muy controvertida, para mí hizo dos cosas fundamentales buenas. La primera, Funtarragoria Civil, ya por eso ya queda exonerada de cualquier maldad. Pero, de repente, hace las exposiciones nacionales de bellas artes. Ella, en la década de los 50, se inventa, bueno, se inventan las exposiciones donde los pintores acudían con cuadros a competir. Y la pintura de historia se convierte en el género por excelencia. ¿Por qué? Porque tenían unos paisajes estupendos, una figuración fabulosa y encima tenía un mensaje moral. Con lo cual, los pintores de historia empezaron a estar pues muy cotizados. hay cuadros imprescindibles, como este de Dios Coropuela que está en la Coluña, pero que todos conocemos, que son de la gran pintura del siglo XIX. En el siglo XIX hicieron más de 2.000 cuadros de pintura de historia, apoteósicos, pero de todo, de Pelayo, de Romano, de Viquiato. Además, tiene unos tamaños, está la mayoría en almacenes guardados. Son unos cuadros, además, despreciados. Los tenedores del arte dicen que esto es pintura de cartón-piedra, que es un teatro, bueno, mejor no digo nada. Bueno, o este maravilloso de Testamento de Isabel cuando habla de los indios y se anticipa en la Declaración de Derechos Humanos 500 años al resto del mundo. O este cuadro de un romanticismo brutal que es Doña Juana de Castilla llevando el féretro de su marido de comitiva porque no quería enterrarlo, ya quería seguir con su marido aunque estuviera lleno de gusanos y tal. Ahora dicen que no estaba loca, ahora dicen que no estaba loca, pero cómo no estar loca después de esto. Pero bueno, y el apoteósico es el cuadro favorito de casi todo el mundo que es el fusilamiento de Torrijos. Fijaos la potencia que tiene el arte que Torrijos fue uno más de tantos que dieron golpes de estado o pronunciamientos como se llamaban entonces, pero este cuadro se quedó en la memoria colectiva. Bueno, pues todos estos cuadros fueron durante años, bueno, hasta hoy, despreciados, ninguneados, metidos en almacenes, que es una pintura de cartón, que es ir a teatros, cuando fue la única pintura que recogió la historia de España. Pero ¿por qué esta señora le dio por fomentar este tipo de pintura? Pues hay todo tipo de teorías. Bueno, hay una que es despreciable que la voy a contar, pero esto, ahora resulta que el máximo experto en esta pintura que se llama Tomás Pérez Bejo, este señor dice que España en el XIX tenía que construirse como nación y que entonces estas pinturas servían para construirse la nación. Pero ¿cómo construirse la nación? Historia de la invención de una nación, pero ¿cómo que la invención? ¿Cómo que la invención? Si llevábamos siglos y siglos y siglos y siglos de nación. O sea, España nunca tuvo que demostrar ninguna que era en una nación, porque todos sabían que era una nación. Hoy nos cuentan esto, pero esto no es verdad. Yo voy más por aquí, esto es una teoría mía. Yo pienso que, sabéis que Ferran Pesétimo se casa cuatro veces, lo sabéis, con la primera no tiene hijos, con la segunda ni con la tercera, pero con la cuarta tiene dos niñas. Pero claro, estaba la ley Sálica, la ley Sálica prohibía que las mujeres, entonces, el heredero natural, legítimo, era su hermano, Carlos, aquí lo tenemos. Pero, aquí tenemos a Isabel con su madre y con Carlos, el hecho de muerte, ya lo sabéis, él cambia la ley, la pragmática sanción y dice que no, que la heredera es la niña. Eso nos trae las guerras terroríficas en España, tres guerras, para algunos cuatro, para mí cuatro, pero tres guerras por lo menos, tres guerras carlistas que tuvieron más muertos que la guerra civil española, la guerra de las guerras carlistas. Y, en cierta manera, Isabel tenía que hacerse heredera dinástica de esos reyes anteriores. Ella no quiere justificar su legitimidad en la guerra, de hecho, no hay casi cuadros de carlistas en la época de ella, pero sí como descendiente legítima. Pero, sin embargo, siguen diciendo que los cuadros del XIX eran para construir la identidad, construir la identidad. Yo, eso no, pero lo otro sí. Lo de construir un régimen liberal puede ser que sí, que el liberalismo español en el XIX quisiera ser heredero de esa historia grandiosa que tuvimos antes. Pero bueno, llega el año 98 y sabéis que entra en descrédito todo esto. Esa frase deleznable de echar no sé cuántos cerrojos al sepulcro del Cid, no sé si os acordáis de esa frase que dijeron los regeneracionistas, pero además llega a la vanguardia. La vanguardia llega con una nueva forma de expresión. A ver, al principio tiene su sentido. Ya aparece la fotografía, con lo cual, ya no hay por qué representar la realidad como era. Ya ahí se pueden buscar nuevos caminos. Y aparece la vanguardia. Pero es que la vanguardia llega arrasando. O sea, la vanguardia suavocita todo lo que hay. Y los pintores figurativos pasan al olvido más absoluto. Pero el problema es que la vanguardia llega hasta hoy. O sea, hoy en el siglo XXI la vanguardia sigue arrasando. Y, bueno, esta señora que tenemos aquí, Marina Abranovic, es el premio Princesa de Asturias de las Artes de este año. Su gran obra es sentarse en esa banqueta y que la gente que hace cola se sienta un ratito. Esa es la gran obra del premio Princesa de Asturias de este año. Por supuesto, nos ha costado decenas de miles de euros a los contribuyentes y esta es la gran artista. Sentarse. Bueno, tiene otra que se tumba en una camilla y también la gente se tumba en una camilla. Eso es la performance. Esa es la señora. Pero es que, bueno, lo siento por ello, pero es así. Estos son los reales caballeros maestrantes de Sevilla. La nobileza más rancia que existe en Andalucía. Pues, esta es la gran obra que han comprado, la última obra que han comprado. El artista, ahí lo vemos aquí, o Norvindamita. No, Norvindamita. Norvindamita. De por ahí. Bueno, aquí lo veis. Como veis, además, tenía tanto trabajo que le ayudó a su padre para hacer los cuadros porque, como veis, tiene un trabajo tremendo. Bueno, pues aquí están los señores maestrantes que como se entiende que ponga esta foto, pero está bien a la BC. Yo a veces cuando veo esto, digo, esto es el traje del emperador. O sea, es el traje del emperador. Tiene que aguantar el tipo ahí diciendo que esto es una basura. Pero ¿quién se atreve a decirlo? Claro, no se atreve nada. ¿Por qué? Pero aquí está el famoso cuadro y esto representa, bueno, si leéis el texto es maravilloso, el colonialismo, la intolerancia del hombre en el destino. Aquí. Bueno, pero es que en el siglo XXI la pintura de historia, de la que acabamos de hablar ahora, no solo tiene la dictadura de la vanguardia, sino encima tenemos una tesitura sociológica muy hostil. ¿Por qué? Primero, Félix II, facha. La conquista de América, fascista. Tal, franquista. O sea, cualquier cosa que huela antiguo huele como a naftalina y huele como una España terrible y es franquista. Luego encima, la leyenda negra, que todavía hoy sigue existiendo. Bueno, el otro día Obama, le preguntaron a Obama, ¿qué fue lo peor, la mayor tragedia de la humanidad? Y dice Obama, la esclavitud negra. Vale, no tiene. Y la inquisición española, dijo de segunda, la inquisición española. O sea, ni el holocausto nazi, ni los cien millones de muertos de marzo. No, la inquisición española. O sea, el indanero sigue en vivo. Luego, el presentismo histórico, o de juzgar el pasado, como le decimos a algunos con las gafas de hoy. Claro que no, no se puede. Pero luego, encima, el buenismo. Cuando vamos al extranjero, nuestros militares van al extranjero, van a misiones de paz. Hay que decirlo de paz por delante, porque si no... Bueno, menos mal, bueno, menos mal no. Con lo de Ucrania, afortunadamente, se ve lo que es una guerra justa. Menos mal. Pero si no, cualquier cosa que olvida guerra, era algo completamente a criticar. Y luego, el discurso anti español. El discurso anti español. Bueno, lo acabamos de ver en ese libro que os he enseñado de la invención de España. Pero es que, ahora, dicen, no, España nació en la guerra independiente. No, no, no. ¿Nació? O sea, ¿cómo que nació? ¿Cómo que nació? Pero es que nunca nadie se había planteado el surgimiento de España como nación. Pero ahora es continuo. El majadero, sé que dijo lo de nación de naciones. ¿Pero cómo que nación de naciones? Bueno, pues, aquí está. Bueno, pues, en esa tesitura, por unas circunstancias adversas, por no decir hostiles, nace este señor. Este señor, bueno, nos ha tocado la lotería. A los que nos gusta la historia, el arte, la milicia, tenemos a este señor, solo. Este señor, que empieza a pintar a una edad atípica, porque es mayorcito cuando empieza a pintar. Luego, encima, es autodidacta, porque no va a ninguna academia, ni nada, y encima, encima técnica, rancia, porque dibuja, colorea, hay perspectiva, hay líneas de fuga, eso es rancia. Ahora lo que se lleva es el impacto en el espectador, el mensaje, el concepto. Pues no, el señor pinta. Y encima, además, un género obsoleto, ni a pintar batalla, ¿a quién se le ocurre? Y luego, encima, independiente, a este no lo invita ni el arco, ni los ayuntamientos, ni las efemérides artísticas. Este va por su cuenta. Y luego, encima, un mensaje incorrecto, reivindica el orgullo por la historia de España. Bueno, esto, bueno, pues, tengo la suerte de que existió. Bueno, cuando empieza, empieza como paisajista. Bueno, tiene una historia interesante, pero es que si no lo han llegado al final. Pero bueno, como pintor de verdad, empieza como paisajista. Yo muchas veces digo que como paisajista no tenía personalidad. A él no le gusta mucho porque dice, pero son muy buenos mis paisajes. Digo, sí, son muy buenos, pero yo ahí no lo veo. Yo veo como gran paisajista. Podría ser incluso Antonio López, si me dice. Bueno, sí, podría ser Antonio López. Pero le vino estupendo haber sido paisajista porque eso le hará hacer las escenografías que vamos a ver después, que armarán todo el armazón de su figuración. Enseguida, en sus primeras exposiciones, cuando ya tiene bastante éxito como paisajista, le pide a su marchante introducir dos cuadros de carlistas. A él siempre le había gustado pintar soldados, caballos y su familia de carlistas. Y entonces empieza a meter estos cuadritos en sus exposiciones. Y ve que tienen, pues, bastante éxito. Y empieza a vender, y empieza a vender. También está en Cataluña y va forjando lo que es su estilo y su temática. Primero, su familia escarrista, su familia escarrista, y su abuelo era comandante de caballería. Y, por otro lado, pues, él reconoce que leyó mucho el capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín. Y esos tenían valores. El honor, la responsabilidad, el deber, salvar al inocente. Bueno, pues, esas cosas, pues, le van quedando a un niño y le van quedando ahí. Y luego, además, su madre, que era una gran lectora, y le obliga a leer los episodios nacionales. Bueno, mira, aún así, un estudiante, vamos a decir, irregular. Y él también reconoce en las películas del oeste mucha influencia, que ya lo veremos, en sus cargas de caballería. Que muchas veces se ve, yo veo, se ve ya John Wayne, mediatizado en Primo de Rivera, pero tiene esa postura de John Wayne. Y todo esto va marcando su temática. Él decide, un momento dado, que él quiere ser pintor de batallas. Y entonces, se va de Barcelona y se va a abrir a Valladolid. En Valladolid, además, va continuamente a pintar a la academia, a pintar, y se hacen muchos amigos militares, y ya empieza su carrera de pintor de historia. De una manera, primero, discreta, pero va empezando a hacer series de caballería, igual lo habéis visto, tiene muchos libros de un caballería, de un caballería civil, caballería, de Napoleón y de un caballería, son unos cuadros estupendos, y empieza a diversificar, no solo carlistas, porque el carlismo, en su pintura, su género primigenio y el que tiene más alma. Según día, vuelvo por aquí a dar una conferencia de la pintura carlista de Ferrer del Mao, es apoteósica, y la pintura caquista, creo que quizás, ha sido mejor que pintar. Y el cambio en su vida viene cuando conoce a Pérez Reverte y le encarga el famoso cuadro de Rocroa, o Rocroi. Rocroa, sabéis que es la última escena de la triste, y es cuando ya hay un antes y un después en su pintura, y cuando Pérez Reverte le pone el sobrenombre de pintor de batallas, que no tiene nada que ver con la novela de Pérez Reverte, le pone pintor de batallas. Y, pero aquí lo tenemos con Pérez Reverte, con vuestro cuadro, el que tenéis aquí en San Fernando, pintando glorioso, y al lado que se llama la trilogía de los tercios, que es el Rocroa, el Camino Español, y el Milagro del Imperio. Son tres cuadros imbricados en la identidad española en el Imperio Español que marcarán un antes y un después y nos damos cuenta que estamos asistiendo a algo especial. Y bueno, este cuadro, yo creo conocido por todos los que me gusta la historia, con esa banderada de borgoña rutilante, con ese tercio que está aguantando que se van a morir, pero mueren con punto honor y con honor. Aquí los veis. Bueno, es un prodigio de cuadros, no me puedo parar en cada uno, pero, bueno, además sabéis que está aquí esta Pérez Reverte, esta Vigo Mortensen, y está el famoso perro de los Rocroa, ahí veis el famoso perro de los Rocroa, que es el perro que, sabéis que ahora, bueno, en la estatua de los tercios que se va a levantar en Madrid, también hay un perro, también ha sido idea de Pérez Reverte. Bueno, aquí tenemos el famoso camino español, ese eje vertebrador que vertebró Europa, desde Milán hasta Flandes, espectacular, donde van miles y miles de soldados, y aquí se ve, pues un poco lo que era este camino que hoy cada vez se cree más que vertebró las grandes ciudades de Europa. Y luego, por no decir, el milagro de Impel, el milagro de Impel, la españolidad de la Inmaculada, no sé si lo sabéis, pero la Inmaculada Concepción no es inmaculada hasta casi el siglo XX, hasta 1800 y pico, y España fue la gran adaliz de la defensa de la Inmaculada, y es sobre todo por este milagro. Los militares que te saquéis sé que lo sabéis de memoria, pero a lo mejor mucha gente no sabe que, bueno, si me paro, lo tengo que contar, que es que bonito, resulta que, bueno, sabéis, plantes, Países Bajos, un destacamento español estaba completamente rodeado, se iban a morirse, entonces, hacen una empalizada y al cavar sale una tabla. Eso no es ningún milagro. En todas las quedas religiosas siempre se ocultan los símbolos, ¿eh? Que voy a decir a los sevillanos que la Macarena estuvo en un cajón escondida, ¿eh? debajo de una cama. Entonces, apareció la tabla y entonces, pues, lo consideraron una cosa, bueno, regresaron probándose para morirse, para morirse. Pero esa noche hizo 28 grados bajo cielo. Se sabe que hizo 28 grados porque cuentan las crónicas que eran el tamaño de tres picas, la profundidad de tres picas de hielo. Haciendo la ecuación, si una pica mide tres metros y medio y tantos metros había, 28 grados. O sea, es un milagro porque en esa época no hace nunca 28 grados. El caso de todo se congeló, ellos salieron, salvaron la vida, ganaron la batalla y esa es la salida de Empel, la salida de ese manglar o de esa zona donde estuvieran ellos saliendo por la tabla. Esto fue un 8 de diciembre, esto es la Inmaculada, esto es la patrona de España y esto es la patrona del ejército español y por eso Ferrer de Almão aquí ya está mandando un mensaje. Nuestro ejército, nuestra Inmaculada está imbricada en nuestra propia historia y aquí lo tenemos. Es un cuadro maravilloso, bueno, hay recreaciones en todas las ciudades este cuadro. Si os fijáis la calidad del suelo, del barro, de todos esos tonofres y solo va nuestra bandera de Borgoña allí y prácticamente dos toques de rojo pero es una sinfonía, una gama cromática extraordinaria y una composición con una fuerza, yo creo, no me ciga la pasión, que es el mejor cuadro religioso desde luego de este siglo o lejos de los demás. Bueno, esto lo escribí en 2008. Dije, las imágenes de Ferrer de Almão serán para las próximas generaciones como esos antiguos cuadros de historia que están en el imaginario de todos. Lo escribí en 2008, acepté la primera parte pero me confundí totalmente porque es verdad que son pero no para las próximas generaciones, es ya. O sea, el otro día pintó Colón y están todos los sitios. Él pinta una obra y el día siguiente está jornadas, carteles, exposiciones, libros, por las redes vuela, se pasa la gente en los cuadros nuevos. O sea, me equivoqué, no es para las próximas generaciones. Es una cosa única. Él crea una obra y automáticamente se convierte en la iconografía del episodio. Esto nunca había pasado. Y comienza el Ferabla Ferrer del Mão. Él empieza la gente a conocerlo, empieza a compartir sus cuadros en todas las redes y, bueno, están todos los sitios, carteles, portadas en todas partes. Bueno, aquí lo tenemos con su majestad, aquí está precisamente cuando se presenta el universo. Aquí tenemos, ¿sabes que tiene las grandes cruces de la naval y la de tierra? Tienen las dos. Bueno, esto, nada, es muy curioso. Esto fue con mis alumnas a Belisicaz, el Salón Internacional del Caballo de Sevilla y iba con mis alumnas y le pido un temor arriba y digo, ostras, este es el caballo de Augusto. Digo, oye, una cúpula de 50 metros. Digo, aquí está tu caballo. Ah, pues no sé nada. Dice, pero está bonito. Fue uno que me dijo. Digo, pues sí, está muy bien. Dice, no digas nada, si mi obra es de todos. O sea, es una generosidad, de verdad. Él comparte su obra con todo el mundo y en todas partes. A lo mejor habéis visto, bueno, este lo conocéis, ¿no? que es Agustina, es un cuadro precioso. Y a lo mejor habéis visto en las redes a este. No se lo habéis visto que esto corrió por todas las redes cuando habló de Madrid sin hacer política pero para que veáis la fuerza, el impacto del cuadro es ella, además, mediatizada en el cuadro de Ferro de Almán. Bueno, aquí lo tenemos. Él va ascendiendo su fama y el ejército español le pide que le acompañe a las misiones. Esto no había pasado con ningún otro pintor. Es el primer pintor que acompaña al ejército español en sus misiones del exterior. Estará en Mali, estará en Siria, estará en Líbano, estará en Irak, en Afganistán y aquí lo tenemos dibujando, él hará montones de álbumes de apuntes de los soldados españoles. Aquí lo tenemos de soldado porque él dice que quería ir para ver lo que siente un soldado en primera línea y eso que le ayudaba mucho para luego pintar las expresiones de todos los soldados que pintará de todas las guerras de España. Aquí tenemos sus libros que se convierten en los libros de artista más vendidos del siglo XXI. Este escribió el 80%, pero el 3 millón entero, los libros de artista más vendidos del siglo XXI. Esto nunca había pasado. Empezar a una reivindicación de toda la historia de España desde el principio. Aquí tenemos a Pelayo. Este lo tiene un notario de Sevilla, este cuadro, cada vez que voy a la notaría, déjame ver el cuadro, fijaos que Pelayo, por favor. Un poco más se puede pedir un rey. Además, el alfa y el omega hay en el escudo, que significa el principio y el fin. El fin del, bueno, el principio de la reconquista. Un término también que está tan depreciado hay que decir, no sé, el avance cristiano. Aquí lo tenemos. Pero también tenemos la reivindicación de las normas de Tolosa, que cuando los reyes españoles se ven contra el infiel en la Gran Cruzada y vienen además, nos vienen a ayudar de todas las naciones a ayudarnos contra el infiel. Fijaos qué cuadro tan espectacular con los reyes de Navarra, de aquí lo tenemos, de Castilla, que está. Pero también los almogábaros, la corona de Aragón en su expansión por el Mediterráneo. O nuestro Poadil, bueno, bueno, sí, Poadil, Poadil, el último rey de Granada, que lo tenemos con ese escudo que luego además utilizará los tercios españoles. O Isabel, Isabel, la gran reina, nuestra gran reina, y con el cordobés a su lado, el gran capitán, y lo tenemos, lo tenemos aquí, como gran ideólogo de los tercios, como él, es un poco anterior a la creación de los tercios, pero como los tercios beben de todo su espíritu y toda su ideología. Bueno, mi paisano, el ferrolano, Pita de Aveiga, aquí lo tenemos, el que recuperó la bandera de Borgoña en la bandera de Pavia, y que mucha gente no lo sabe, y es a partir de este momento cuando la bandera de Borgoña se convierte en la bandera que representa al imperio español. Porque en Pavia, Carlos iba con 300.000 banderas, lo que era tantísimos territorios que tenían, y en un momento que esta bandera queda atrapada en el campo enemigo, mi caballero ferrolano se lanzó en misión suicida, recuperó el estandarte, y después, cuando se gana la batalla, se vio en esta recuperación como si hubiera sido la providencia, y a partir de este momento de Pavia, 1525, es el inicio de la bandera de Borgoña como representante de todo el imperio español. Además, por cierto, mi ferrolano capturó a Francisco I, eso también hay que recordar, bueno, iba con Andaluz también, con Dávila, Dávila, Urbieta, los tres, Capsular, y dice las crónicas, y todos por igual, dice la crónica, no sé a quién le tocó primero, pero mi ferrolano, aquí está. Bueno, aquí tenemos la entrada de Nostitlán, reivindicando lo que se llama el cruce de culturas, el encuentro de culturas, aquí tenemos a Cortés, ya tenemos a los trascaltecas que iban ayudándole, como siempre, remarcando que Cortés acaudilló una gran alianza de tribus contra los aztecas, aquí lo tenemos, es un cuadro maravilloso, como sabéis, o este que tiene apenas una semana, tiene este cuadro, lo acabó, este es el desembarco de Colón, aquí lo tenemos en la española, si no existía España, ¿cómo lo puso la española? Estaría mal de la cabeza. Y Hernán Cortés, ¿cómo le puso la nueva España? Si España no existía. Bueno, pues aquí llega a Guanajaní, la española, y aquí está Colón, es una nueva iconografía, independientemente del hecho de la reivindicación de la conquista de Colón, fijaos que cuadro tan maravilloso, fijaos esa playa, esos fondos, incluso los marineros moguereños que están tirando del bote, la verdad que son soberbios, parece de la corraja. Bueno, aquí tenemos la reivindicación de España como la pionera de la globalización y la pionera de la vuelta al mundo, España y el cano. Bagañanes estaba naturalizado español, pero no pensaba dar la vuelta. Es la idea del cano, el que decide yo no vuelo para atrás, yo me lanzo para ir hacia adelante. Y aquí tenemos al cano, aquí lo veis, cuando deja su penúltima nave y arranca con la nueva historia para hacer historia. Aquí lo tenemos, es un cuadro, como veis, maravilloso. O el cañón del Colorado, la reivindicación del papel de España, no solo en América, sino en la exploración de territorios. Aquí me contó una amiga el otro día que estuvo en el cañón del Colorado que hay un cartel que dice, es el López de Cárdenas, que dice, Dios mío, esta barranca es más profunda que tres veces la catedral de Sevilla. Y dice que lo pone allí, allí en el cañón. Y a la Sevilla me venía orgullosísima, mira que ponía el cañón. Lo que os digo cuando era paisajista, ese bagaje de paisajista, cómo le sirve para cosas como esta. La verdad que es un cuadro donde se ve lo del hombre y el destino, el hombre es insignificante con la manifidencia de la naturaleza. O sea, cómo va transmitiendo el orgullo por estos españoles que son españolitas de a pie que estaban allí. Esto parece, casi, si nos lo cuentan, no lo creeríamos, pero fue verdad. O, bueno, aquí tenemos el odiado, oprobioso, Felipe II en su máxima grandeza ahí está en San Quintín, en San Quintín, aceptando la rendición de los franceses. O nuestro Cervantes en Lepanto, porque Cervantes se tiene que salir siempre viejo con esa cuela blanca y una apuesta soldada de los tercios. Aquí lo tenemos en Lepanto, aquí lo tenemos. Es un cuadro soberbio, como veis. O, reivindicando también Gibraltar, este es el último gobernador de Gibraltar, cuando se firma el Tratado de Utrecht, es el último gobernador. Aquí está, con el peñón, y está con una imagen como entre de nostalgia, de melancolía y a la vez de sentimiento de, a mí, de robo. Pero bueno. Bueno, y este que es el último que hemos, el último que nos presentamos hace unos días en Algeciras, que es una batalla de la que mucha gente ni se acordaba, que es la batalla de Algeciras. Pero gracias a este cuadro todo el mundo se va a acordar de esta batalla y la gente va a hablar de la batalla de Algeciras. Porque Ferrer Dalmau tiene esa capacidad de resucitar cualquier episodio que la gente no conocía. ¿Y esto dónde fue? En Algeciras. ¿En qué año? ¿Y por qué fue? Este aparte es un prodigio de composición porque fue complicadísimo lo de articular el primer fresco de, el primer frontal de tierra con el impacto de ese mar y esas quince naves de diferente envergadura y de diferente distancia. No me puedo parar en el cuadro, pero hace poco lo vimos y os animo que vayas a Algeciras porque es un cuadro que merece la pena. Bueno, la reivindicación de nuestro papel en la independencia americana. Los americanos siempre se acuerdan de los franceses pero nosotros tuvimos mucho más dinero, muchas más armas y estuvimos mucho más presentes allí. Aquí tenemos a nuestro Galvez, el malagueño. El malagueño en la batalla de Pensacola. Fijaos qué prodigio fijaos qué cuadro, qué bonito. No puede ser un cuadro más bonito. Fijaos estas levitas, el rojo, el moicano que está ahí delante, la composición y ese Galvez que no mira al espectador que está como dirigiendo sus tropas frente al enemigo, esa pólvora que se convierte en esas gamas de azules. La verdad que es una belleza inconmensurable este cuadro. Bueno, ya vamos a hablar, estamos en Cádiz, la Cádiz y Redenta. Cuando José Napoleón manda cinco expediciones para pactar la independencia y la rendición de Cádiz. Cádiz dice que no, que no. Y está ahí José I desde el puerto de Santa María mirando a Cádiz como diciendo pero qué pasa aquí que no puedo, que no puedo. De hecho se vuelve para atrás. Fijaos qué cuadro tan bonito, tan sereno y a la vez la historia que atesora este cuadro. Esa composición rectangular, esa playa con esa arena mojada que va hacia abajo, si lo veis. Y luego José Napoleón que va con su guardia imperial mirando a Cádiz y Redenta. Bueno, los carlistas, los grandes perdedores de la historia de España pierden todas las guerras hasta la que ganaba, la cuarta también la pierda. Fijaos, este crepúsculo con Morella al fondo y no dice nada, simplemente un carlista con su lanza, con sus perros, pero esa fogata que acaba de hacerse para calentarse tiene como, no sé, la verdad que a los que nos gusta la pintura de Ferrer del Valle nos transmite emociones. Es que no es un pintor que se lo pinta bien, es que transmite cosas. Y yo creo que quien vea este cuadro de este carlista está en la piel de este carlista que equivocado, ¿no?, va al destierro por sus ideas. Nuestra guerra de Cuba, nuestra presencia en Cuba es esta espectacular carga de caballería de la guerra grande, la guerra grande, aquí la tenemos. O bueno, que hablar del maravilloso y terrible Iguerive, en nuestro desastre de anual, en la posición de Iguerive, el malagueño comandante Benítez que está ahí aguantando la posición y es el homenaje a la intendencia, los intendentes que siempre a veces no están tan reconocidos dentro de las guerras, son los que llevan el abituallamiento, en las armas el lago. Aquí es la subida de la guada como Cebollino con Liederman y, bueno, los intendentes subían por esa posición y eran ametrallados literalmente por los rifeños en la puerta. Terrible, es una imagen tremenda pero de una calidad histórica extraordinaria. Fijaos, hay más de 50 personajes cada uno con una postura diferente y transmite por una parte la desesperación, el horror y cómo muchos españoles estamos ahí aguantando con esa banderita chiquitita española que está ahí arriba, esa bandera de mochila que está ahí del regimiento ceriño de la meparicuera. Fijaos la capa, en estos colores tan feos como es el pelóquere y el marrón, cómo consigue esa gama de color hasta en las mulas, fijaos en las mulas que caen. también invita la guerra civil española. Aquí tenemos un transmisión republicano y un requeté. Estos son para, los hice para la novela de Pérez Reverte para el libro Lina de Fuego o los últimos grandes románticos de nuestro ejército, los que fueron a luchar en el frente más letal de la Segunda Guerra Mundial, la división azul. Aquí tenemos la gesta de Krasnivor, una de las gestas más sobresalientes de la historia bélica mundial. Aquí estamos los españoles, nuestros jóvenes divisionarios voluntarios, voluntarios, que fueron a luchar por sus condiciones. Es un cuadro extraordinario, como veis. Pero también tenemos al maquis, porque él pinta la historia de todos, él pinta al maquis, los que fueron al monte luchando contra el franquismo, esperando tal vez que una Segunda Guerra Mundial viniera, se resucar, se pasaron en las montañas años, muchos murieron, mataron a muchos guardiociviles, robaron a muchos campesinos, no eran tampoco ningunos angelitos los del maquis. Pero bueno, aquí tenemos un maquis. Y tenemos al ejército español. Este cuadro se llama La patrulla, se lo pongo mucho a mis alumnos, siempre me dicen los marines, los marines, digo, de eso nada, es la brilat de Pontevedra, la brilat de Pontevedra, aquí está la brilat de Pontevedra, aquí está. Como veis es un cuadro soberbio, 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 la contención estenográfica. Fijaos que esos soldados españoles que van como alerta, no se sabe lo que está pasando, pero no se van con miedo, con prevención, están a la espera de que les puede venir, fijaos esas sombras dramáticas sobre el fondo y estos colores ocres y este paisaje único que sabe pintar Ferre del Mar. La verdad que es un cuadro impresionante. Por detrás tiene el nombre de todos los callos en Afganistán, todos están detrás apuntados. Y lo que pone, en todas las guerras estuvo la huella española, o algo así, lo escribió Pérez Relecta. ¿Por qué atrae tanto la figura Ferre del Mar? ¿Qué es lo que tiene? Por un lado, el desencanto por el arte moderno. O sea, la gente está harta que el tome en el pelo. O sea, que vaya a un sitio de un hierro viejo y lo ponga a amanecer existencial. Muchas felicidades, pero yo aquí no veo nada. Por otro lado, el sistema educativo, los políticos, la historia de España, la historia de la natalina, o sea, hay una especie de desidia en la sociedad. Y por otro lado, esta España desvertebrada, de la nación de nociones. Bueno, en Andalucía tenemos la suerte de que es con Castilla de los sitios más españoles que todavía siguen sintiendo que son tan españoles, pero lo que moga llega y pese a estar en un gobierno conservador, no os podéis imaginar, la bandera de España no se ve casi en ningún sitio. Pero bueno, es una España desvertebrada, sin valores patrióticos y de lo que pinta este señor ve estas cosas, toda la gente, hay esperanza, hay esperanza en sus cuadros. Y luego, el rigor, porque todo lo que pinta es riguroso, es decir, tiene un, al principio, él se documentaba para hacer los cuadros y tardaba seis meses en hacer un cuadro, porque tenía que estudiarse todo. Ahora ya no. Ahora en un equipo tenemos el mejor experto en Napoleónico, Luis Orlando, el mejor experto en los tercios, David Mívez, el mejor experto en botones, de las casacas, el mejor experto en mausers, o sea, tenemos todos los expertos del mundo mundial que colaboran desinteresadamente con Augusto Ferro del Maú, para que ofrezcan no solo un cuadro, también un documento, porque es un trozo de la historia de España con rigor documental. Luego además, la difusión extraordinaria, nunca jamás se habían compartido los cuadros como los de Ferro del Maú, nunca jamás, en la historia del arte ninguno, por las tecnologías, por lo que sea, pero nunca jamás, en la historia del arte, a nadie se le pudo mandar un mensaje con un cuadro, pero en cambio, estos cuadros vuelan por las redes, si sois asiduos a las redes, nos podéis imaginar, y luego, el impacto, este señor tiene fans, fans, o sea, un pintor nunca tiene fans, bueno, va por la calle, como lo conocen de cara, le paran por la calle y le tiran de la chaqueta, y además, muy entrañable que todo el mundo tiene su batallita en un bolsillo, ¿cuándo, señor, cuándo va a pintar usted el cunete que esté con mi padrita, sigues andando, va a un pueblo, ¿cuándo va a estar la entrada de los requetes en mi pueblo, qué tal? y él nunca dice que no, que es lo peor, nunca dice que no, dice, bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos, porque él dice que tiene que vivir 500 vidas para pintar todo lo que le pide, pero siempre piensa que lo va a pintar, bueno, en cuanto como pinta, quizá lo más, bueno, aboceta poquísimo, hace unos dibujos sintéticos, sintéticos, aquí como veis, bueno, esta es la de Goya, y pinta muy extraño, porque pinta de izquierda a derecha, y hasta que no termine una figura entera, fijaos este francés, fijaos hasta el lomo del caballo, la alforja, todo, y lo otro se me hacía, es una forma muy extraña que tiene de pintar, y yo cuando lo conocí le dije, pero bueno, pero esto, porque en las academias de arte se enseñan a pintar de otra manera, y me dijo una cosa muy profunda, muy profunda, me dijo, para no mancharme, me dijo, bueno, ya no se manchaban, pues sí, porque se acababa una parte, ya no se manchaban, eso fue lo que me dijo, es la explicación de la técnica extraña, pero bueno, aquí está, pero fijaos, qué barbaridad, es que, como veis, terminadísimos, con el rasgo, no sé, cómo se llama, colbach, con el copal, fijaos, nada, y a veces, hasta parece que sale el caballo, veis, el caballo parece que se sale del cuadro, porque hasta que no lo termina, no acaba, fijaos este, como veis, a boceta poquísimo, porque luego va pintando, o sea, va construyendo los detalles con el propio ole, dibujo prácticamente no hay nada, bueno, en cuanto a los colores, a él le gustan los colores neutros, a él no le gusta el rojo, no le gusta el azul, los pinta cuando no tiene otro remedio, pero a él lo que le gusta son nuestras gamas de color, además, es un mago en nuestras gamas de color, esto es un, esto es Barcelona, es el puerto de Barcelona, metido de silo, fijaos, bueno, aparte de la composición, de la perspectiva y de la línea del fondo, estos colores neutros, pues este, por ejemplo, que este es el general Álvaro de Castro, cuando lo encierran en Figueras, donde no saldría vivo, bueno, dicen unas torturas terroríficas, pero fijaos, estos colores, que también tenemos aquí, en una de las cargas más bonitas, jamás pintadas, que es la carga de Alcántara, en la carga del río, dicen, cuando los géneros de Alcántara se sacrificaron, para que, sabiendo que iban a la muerte, para darle una oportunidad a escapar a sus compatriotas, y aquí están subiendo con esa vorágine de polvo, pintando caballos, es que es insuperable, pintando caballos, se puede pintar mejor un caballo, oye, no, hasta aquí, muchas veces viene a mis conferencias, don Felipe Morenés, es un experto en caballos, bueno, y siempre además me dice, es que tiene la expresión, tiene, no puedo dar esos detalles, pero hasta, dice cómo respira el caballo, cómo se da el caballo, o sea, es de una organicidad, de una naturalidad, como nunca se había visto en la pintura española, es el mejor pintor de caballos de la pintura española, aquí tenemos este caballo de los Tercios, o tenemos estos jinetes preciosos, que hay Isabel niños de la Guardia Real, fijaos qué cosa tan bonita, y fijaos además, los caballos no tienen ni piernas, ni tienen cola, ni tienen nada, simplemente es la figura y el caballo, qué elegancia, o sea, tiene la elegancia de los mejores pintores decimonónicos, pero tiene también esa modernidad, el siglo XXI, o, bueno, este maravilloso, este lancero de Sevilla, además hay que decir que es la primera vez que se pinta un lancero de Sevilla, los lanceros de Sevilla, era el destacamento que llevaba Napoleón, la Guardia de José Napoleón, y nunca se había pintado, es la primera vez, por lo cual cuando hablo del rigor documental, es que es un aporte documental también, la historia de cómo apareció este uniforme, es muy bonita, pero eso no lo puedo contar, pero fijaos qué bonito, cómo es el caballo, cómo es el lomo del animal, cómo los castaños, la gama de los castaños, hay algunos de caballería que me dicen, pinta los caballos demasiado limpios, me dicen, pero me dice el señor Pornes, me dice, ya, pero los caballos cuando tienen miedo sudan, y cuando sudan se les cae todo, el polvo, la arena, con lo cual ese brillo, es perfectamente natural, bueno, este es maravilloso, este es de la primera guerra de África, es precioso, precioso, este podría ser de la Croaco, cualquiera de los grandes pintores, de todos los tiempos, o, bueno, este es una de las cinco mazadas, o, otro que este, o, bueno, otro, otro es de la carga de Alcantara, esta vez la carga de Alcantara frontal, es mucho más complicado hacer los caballos en escorzo, porque lo estás viendo de frente, refijamos otra vez el dinamismo, la composición, y luego hay esa energía que tienen estos fines de Alcantara, bueno, también es un mago a la hora de captar todos los elementos atmosféricos, la niebla, el fuego, la lluvia, la pólvora, aquí tenemos estos carlistas, ante este incendio, pero también, bueno, os voy a contar, de la pólvora de los cañones del vuestro glorioso que tenéis en San Fernando, pero también, fijaos, por ejemplo, las gotas de lluvia sobre el camino, estos dos carlistas, con sus capas, que van seguramente a hacer el exilio, porque es muy romántico la hora de pintar a los carlistas, pero fijaos la composición y cómo consigue hacer las gotas de lluvia sobre el sendero, o en este caso, el reflejo sobre la arena mojada, los jinetes de Arlabán, aquí los tenemos, fijaos también con composición tan serena, tan equilibrada, y esa gama de color en el suelo, ese reflejo invertido que veis en la arena mojada, o estos jinetes cubanos, donde se ve la atmósfera tropical, no sé si veis ese vapor del calor tropical, aquí los tenemos, o bueno, otra vez, otro de los cuadros de Alcántara del regimiento, cuando el primo de Rivera sale de Monte Arruid, y sale hacia lo que le espera, también las texturas, fijaos por ejemplo, el metal, el metal es complicadísimo de pintar, complicadísimo, y él consigue hacer esto, pues el hierro, el metal, en corazas, en morriones, en todo tipo de utensilios y de objetos que sean de metal, pero también la lana, no sé muy bien la fotografía, este es maravilloso, que es el paso de Cortés, fijaos por ejemplo, la borgoñota, que llevan, bueno, la organicidad de la armadura sobre el caballo, o este, este homenaje, la Guardia Civil, servicio en despoblado, uno de los ítems de la cartilla, del duque de la humada, fijaos en la lana de las ovejas, el zurrón del pastor, o sea, a veces en cuadros mucho más cotidianos, también muestra su excelencia técnica, o este, el uniforme de rayadillo, un hombre de rayadillo que tenemos aquí, que yo siempre le digo a mis alumnos, es el que lleva a los señores elegantes en la feria de Sevilla por las mañanas, para que sepan el tipo de giro que es, o este, que es de ese marco en Cádiz, donde se ve también la urbanicidad de las figuras, ese suelo de madera que nos lleva, hacia esa, este es el cuadro quizá más humano que tiene, el más, donde refleja más los sentimientos, de la gente que llega, que está esperando el padre con un su hijo, si lo veis, el niño que va corriendo a su padre, es un cuadro además, los marinos siempre estaban un poco enfadados con Ferrer del Maú, porque pintaba pocas marinas, pero bueno, las dos últimas, yo creo que ya ha compensado complejos, bueno, el concepto estenográfico, cómo articula, es tan buen paisajista, pero qué pasa, que las figuras son tan potentes, que la gente no se fija en el paisaje, porque la gente se te va a los ojos a las figuras, y no se dan cuenta de que, a veces, cuatro quintos del cuadro, son el paisaje, como en este, fijaos este, esta es la expedición de Bázquez de Coronado, qué cosa más impresionante, o este, que le hablemos antes, este es de mis favoritos, que este es el paso de Cortés, cuando después del incendio de Chorula, que se ve al fondo, cómo va con nuestras caltecas, cruzando hacia Tenochtitlán, es un cuadro maravilloso, aquí van, no me salía el nombre de todos los armas que quieran, bueno, ya no me acuerdo ahora, todos los, incluso, bueno, y aquí la reivindicación de la evangelización, aquí veis la reivindicación de la evangelización, como el gran motor, el gran motor de la conquista de América, es un cuadro de más solo, y fijaos ese río, cómo van los caballos hacia delante, y esa selva hacia el fondo, bueno, bueno, esto no se puede pedir más amparo, este es Gálvez, Gálvez, por el Missisipi, cuando él va solo, con su destacamento, que va, hoy diríamos, multicultural, porque lleva moicanos, lleva morenos, que eran como se llamaban los negros, allí antes, lleva norteamericanos, y va por la cierra, la de Missisipi, va avanzando hacia Pensacola, además, es un prodigio, tanto, las figuras parecen escultóricas, si os fijáis, tienen una potencia, las figuras, y fijaos en esos manglares, en esos líquenes que van flotando, y cómo la atmósfera envolvente, de ese vapor de agua, cómo envuelve a un Gálvez, que además no mira al espectador, sino que va mirando hacia atrás, pero, se convierte en el eje de la composición, con esa bandera, con esa bandera de Borgoña, que tanto no se identifica, y la bandera independentista, y luego sería la bandera americana, reivindicando la ayuda española a los norteamericanos. Este cuadro es un prodigio de composición, de figuración, de paisaje, de ambiente, incluso, desde el punto de vista documental, todos los, el moicano, incluso desde Estados Unidos, mandaron las fotografías, bueno, fotografías no, los dibujos, de cómo eran los moicanos, en la época que se hizo este cuadro. La verdad que, yo creo que, para mí es, creo que es insuperable, pero bueno. Bueno, ya hablamos antes de este, maravilloso, se llama Paz, Paz, ¿cómo se llama este cuadro? Paz, ¿alguien lo sabe? Tiene un nombre así, Paz, en la guerra, no, no, no me acuerdo de cómo se llama este cuadro. Es como la gente le llama, este es José Napoleón, otro José Napoleón, luego a veces, él no sabe ni todo, a veces no se acuerda de cómo se llama, pero es un cuadro, como veis, sereno bien compuesto, extremadamente horizontal, pero que nos permite ver esa cádiz y redenta, como hemos visto antes, y José Napoleón con su guardia. Bueno, los carlistas, cuando van hacia el exilio, fijaos otra vez, en la maravilla de componer los paisajes, las estenografías, en este caso, las montañas nevadas, probablemente los Pirineos, cuando van a Francia. Y luego, esas boinas rojas, que son siempre estas botas cromáticas, que son unas composiciones, con ese, ese, las huellas en el hielo, que nos van llevando hacia ese fondo. O bueno, esto es, también otra escena, otra escena carlistas, además, esta la pinta muchas veces, este puente, que es el puente de Salud, lo pinta muchísimas veces. Otra, bueno, voy a pasar un poco, los guardias civiles, tiene unos cuadros de la guardia civil soberbios, aquí también tenemos estos guardias civiles, preguntando a los pastores, como servicio despoblado, como dice la cartilla del Duque de Ahumada, preguntado a los pastores, lo que dice, algo así. Bueno, y esto que es el barranco del lobo, esto es el barranco del lobo, todavía no había pasado nada, pero, la escenografía, de lo que es el norte de África, como, a través de la, de la vegetación, del colorido, incluso de las piedras, son tal cual. Este ya sé que no es España, pero no me podía resistir, porque es un cuadro que hizo para la embajada, que usaba mucho tiempo, que es la despedida de los cosacos, y me gusta mucho por el prodigio que tiene a la hora de componer el espacio, fijaos, las huellas de la nieve, de la nieve, en las lanzas, de los cosacos que se van, y cómo el cosaco se despide de la hija, porque, por lo visto, para los cosacos, la mujer es secundaria, y las hijas es lo importante. Y ese tren, que nos recuerda mucho, es el de Torcivago, y tiene esa, esa especie de áurea, áurea de, de esas, de la película, el de Torcivago, y, claro, que es un cuadro maravilloso. Bueno, y este, este era la gran reivindicación de la, de la farmacia militar, ¿no? Esto es un destacamento, una pequeña, un pequeño, no sé si llamará destacamento esto, un pequeño convoy, que lleva las medicinas, que lleva todo, y, fijaos, en el estudio de las sombras, en la, en la guerra de África. Bueno, si lo hemos visto antes, bueno, este, para componer grandes escenografías, no hace falta tampoco, grandes paisajes, esto es la enfermería de Bailén. Esto es la reivindicación de la sanidad militar. La sanidad militar, es la sanidad, más antigua casi del mundo, la primera vez que tuvimos, un pequeño hospital, lo puso nuestra Isabel, en la batalla de Toro, cuando era contendiente, y en Santa Fe, nos hizo un hospital de verdad, un hospital de verdad. La sanidad militar fue pionera, bueno, hasta en la división azul, los grandes experimentos, las grandes innovaciones, que nos copiaron los alemanes, en la división azul, pero, las transversiones de sangre, en el ploroformo, bueno, fuimos una potencia. Y aquí está la enfermería de Bailén, la enfermería de Bailén, donde se ve, como la sanidad española, atiende a propios y a enemigos, porque es propio de la sanidad española, como incluso vienen, los franceses vienen a ser atendidos, los veis aquí, y luego, ese pequeño tipo quirúrgico, con, hoy mis alumnos dicen que es gore, gore, porque se ve la pierna amputada, ahí, en el canastillo, y luego también, la reivindicación, de la labor, del personal civil, bueno, en este caso, las mujeres de Bailén, que con este calor de 40 grados, los franceses con ese uniforme de paño, que se morían, y los españoles con sus camisetas de algodón, y perfectamente hidratados, porque las señoras de Bailén, llevaban agua continuamente, para que tuvieran agua. Entonces, por eso tenían que estar allí, las mujeres de Bailén, atendiendo en esta enfermería. Como veis, es un cuadro soberbio, por los uniformes, por la ambientación, incluso ese fondo, todavía con el fuego, todavía dejando a las colpas. Bueno, este es también muy espectacular, se llama Voluntarios para morir, es otro de, bueno, es un episodio muy emocional, para los legionarios, es cuando una posición, está completamente acorralada, piden ayuda, no se la van a mandar, porque no había ninguna posibilidad. Y entonces, el jefe de la unidad, dice, bueno, si alguien quiere ir voluntario, que vaya. Y entonces, todos los legionarios, dieron un paso al frente, de que querían ir a ayudar. Dijeron que los que tenían familia, y los que no fueron, y los demás fueron a morirse. Por eso se llama el cuadro Voluntarios para morir. Y es un cuadro espectacular, era muy complicado, porque era de noche, y entonces, la única solución que hubo, se la dio Pérez de Verde, fue poner esa luz, esa explosión en la esquina, para que nos iluminara la escena. Al iluminar la escena, esos uniformes, opres o verdes, se convierten en una sinfonía cromática, que va del verde, del dorado, bueno, es, aunque la escena es tremenda, pero en cambio, la gama cromática es extraordinaria. Y además, una cosa que, aquí en primer término, que lo veis, que es una cosa que yo digo, que Fernando Mauser inventa un género que se llama el bodegón militar, porque los bodegones, que es un ejercicio que hacen todos los pintores, con uvas, cacharros de barro, pues este señor lo hace, con objetos militares, que los hace, pues con, un correaje Mills, un Mauser, con la curva de madera, lo que sea, y además, normalmente, a veces, aquí se ve muy bien, deja el primer término vacío. ¿Y es por qué? Porque Fernando Mauser tiene la capacidad de integrar al espectador dentro de la propia obra. Entonces, cuando veíamos los cuadros, por ejemplo, de Bailén, de Casa de la Lisal, tú veías, fue un patio de botacos, tú veías ahí la batalla. Pero aquí, es que estás ahí delante, si lo habéis visto, al natural, o incluso en fotografías, estás ahí viendo las caras del que se hace el torniquete, el que se está muriendo, el amigo que le está ayudando, o sea, tiene lo que es una capacidad de inmediatez con el espectador, como nunca se vea visto en ningún pintor de pintura militar. Nunca, en España, se llegó, dicen que reportero de guerra, yo lo veo más allá, pero bueno, veo que se inmediatiza tanto con el soldado, que es capaz de transmitir la escena como si la estuviéramos viviendo a nosotros. A veces, las composiciones son más sencillas, como estas, estos regulares. Esto es el Monte Burbú, pero fijaos, nuestra bandera, ahí, a lo alto, como eje de la composición, como eje de lo que su pintura del orgullo por la historia de España, es un cuadro que no tiene pretensiones como otros cuadros, pero que no por ello tiene menos belleza. Y las caras de caballería, bueno, caras de caballería desde simplemente dos lanceros carlistas, o fijaos este, prácticamente en suspensión, esto es una dificultad tremenda poder pintar esto de esta manera tan orgánica, pero están prácticamente volando en el aire, el genete carlista y el isabelino, o algunas mucho más potentes, como la de Goyá, esta que pudimos ver en Jerez, la trajimos a Jerez hace unos años, no os acordáis, que es la cara de caballería más grande que ha pintado. Esta natural es de morirse, estos caballos que se te echan encima, fijaos en la organicidad de los caballos, incluso este, el genete francés, fijaos en la musculatura, si os fijáis en la musculatura del caballo, en ese brillo que tiene la grupa, la verdad que es una cosa prodigiosa. Aquí dirían los cursis, la dinámica del gesto, bueno, la dinámica del gesto, todas las figuras de Ferradamón tienen caras reales como si estuvieran viviendo, bueno, como está viviendo aquí, este, tenemos muchas más, fijaos, está por ejemplo, el, cómo a través de los charcos nos lleva y cómo percibimos la potencia y la oleada de la carga que se nos viene encima, eso es Maracardi, o, esta, también otra vez con la bandera española, aquí se ve prácticamente la vorágine del movimiento, o esta, o esta, la carga de Castillejos, o la meala, meala jalisiana de la guerra del Riff, fijaos que cosa tan espectacular, y también hay cargas que nos dan de caballería, este es el libro de los cuadros ibéricos más hermosos también, jamás pintados, esta es la batalla de San Marcial, esta es nuestra, una de las últimas victorias españolas, bueno, de las últimas de la guerra, que es un cuadro maravilloso, como veis, como veis, la batalla de San Marcial, ahí tenemos San Marcial, está ahí arriba, lo veis, aquí tenemos algunos detalles del cuadro, son soberbios cada actitud, cada uniforme, cada hombre, cada vida de cada uno de estos hombres, estamos ahí dentro, como digo, con esa, y luego, fijaos, nuestra bandera de Borgoña, ahí siempre, y con concreto, ¿qué es la marca Ferreira del Món? pues, una técnica imbatible, dibujo, color, composición, luego, transmitir los valores, transmitir el orgullo por la historia de España, darnos imágenes, de ver los grandes que fuimos, y sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, y sobre todo, una función reivindicativa y patrimonial, porque todo esto es un legado patrimonial, y quiero acabar con este, este maravilloso, maravilloso composición, esta la pintó el día del deferente de Cataluña, sabéis que es la, la toma de Tituán, por parte de los voluntarios catalanes, de Prim, Prim, en un momento dado, arenga sus tropas en catalán, y les, les insta a que hagan un castellet, castellet que hacen ellos, para poder trepar a la muralla, ahí van trepando, van con la bandera española, van perfectamente ataviados con sus uniformes catalanes, con la valetina, con la alpargata, van subiendo en esa composición vertiginosa hasta llegar a la cima, además cuando llegan arriba y cogen los cañones de Tituán, con esos cañones se funden en Sevilla y se harán los riones de las cortes, o sea que tenemos también esa cosa simbólica de cómo a través de las batallas esa herencia que nos va dejando la milicia, porque sería imposible, inconcebible, inconcebible la historia de España sin la historia de nuestras batallas, porque nos ha hecho ser lo que somos hoy, y me gustó mucho este, hemos visto, ay, bueno, perdón, quería ponerlos este, esto lo pintó un humorista, si os fijáis está haciendo lo mismo el mismo cuadro y pone, mira, voluntarios catalanes hacen un castel para izar la bandera de España en la calzada de Tituán y el humorista es el sargento, pero como no pinten un cuadro con esto nadie se lo va a pedir, o sea, ahí está, o sea, este señor me estaba dando, lo pongo en todas las conferencias, porque me parece tan gráfico, tan gráfico, que es que esto es, aquí lo tenemos, como veis, bueno, entonces, ¿qué es lo que aporta Ferrer de Alamá a los símbolos de identidad española? Primero, es el mayor creador de iconografías de toda la historia de la pintura española, el mayor, en cantidad, calidad y rigor, el mayor, por otro lado, pinta la historia de todos, hemos visto al maquis, hemos visto la cara civil, hemos visto carlistas, y sabelinos, de todo, porque pinta la historia de todos, y luego, la documentación, la documentación, y la recuperación, hay capítulos que él pinta, de los que, si no nos pinta él, nadie se hubiera acordado una vida, y luego, el gran legado que supone dar este corpus iconográfico para la posteridad, de ahí en adelante, toda la gente que le gusta, toda la gente que quiera estudiar, o si tenemos la suerte de que la vida cambie un poco, que la gente vuelva a recuperar el circuito, tenemos este gran legado que nos ha dejado, porque las imágenes, las imágenes que me da Ferrer de Alamá, las imágenes de la historia de España, son iconos, son símbolos de identidad, de pertenencia, que sirven para recordarnos que somos herederos maravillosos, forjados por hombres extraordinarios, y sobre todo, muestran un apasionado orgullo por nuestra historia, y el sentimiento de ser español. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María, por esta magnífica presentación, enhorabuena, por esta, no solamente pasada, general, sobre la obra de Augusto Ferrer de Alamá, que hemos tenido una oportunidad maravillosa de ver sus mejores cuadros, sino también ese paseo por la historia de España, que él, con su pintura, nos hace renacer y nos hace sentirnos orgullosos de ello. Enhorabuena, muchísimas gracias por esta presentación, y ahora quisiera, en primer lugar, dar un recuerdo en el cartel que el cartel le ha gustado. Sí, me ha encantado. Claro, con mi bandera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Hay preguntas o no? ¿No se hacen preguntas? ¿No? ¿No sabemos? ¿No sabemos? Sí, claro, ¿no? ¿Por qué ahora? Ya me... Bueno, podéis ir a Real Madrid y todavía llegáis, ¿sí? Pero si no hay preguntas, me las podéis hacer después. Cuando cierren el acto, me las podéis decir, ¿sí? Nada, nada, muchas gracias. Gracias a todos. Espero... Yo os dije que no sé si era la mejor, pero más bonita que esta. No es que sea mérito mío, la verdad que la materia prima se presta y me encanta difundirles la pintura de Augusto porque es que nos ha tocado la lotería. A los que nos gusta la historia, el ejército y el arte, es que no... Bueno, un carlista me contó una vez, me ha dado una conferencia sobre el arte carlista en Ferrer del Mar y me dijo, el mejor regalo que nos ha mandado Dios en el siglo XXI ha sido Ferrer del Mar. Gracias. Muchísimas gracias a las autoridades civiles y militares presentes, señores generales, amigrantes, señores representantes municipales y a todos ustedes, señoras y señores, por su presencia en estos actos, presencia que como siempre agradecemos de todo corazón por la difusión que hacen de nuestros acontecimientos. El próximo acto de la Academia será el martes 8 de noviembre a esta misma hora, a las 7 y media, será una conferencia con el título La panificación romana en Hispania a cargo de la profesora doctora doña Macarena Bustamante Álvarez. Será presentado por la justísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Alema. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y les esperamos el próximo día 8. Gracias. Gracias. Aplausos